El CRN ha abierto un portal a otra dimensión, como lo acaba de revelar el niño más inteligente del mundo. El niño más inteligente del mundo, Max Logan, nació en Incline, Nevada, en los Estados Unidos. Es conocido por ser un físico y teórico consumado, así como un gran admirador de Nikola Tesla, quien a su vez fue un ingeniero fallecido en 1943 y fue un inventor mecánico, electrónico y físico. Max Logan fundó una plataforma para el cambio social a través de la innovación con su hermano, cuando solo tenía 13 años y pronto ascendió al puesto de director ejecutivo. Por favor, disfrute de este nuevo video. Considere suscribirse a nuestro canal Futuro Noticias. Si disfruta de este tipo de contenido, es gratis. ¿Qué opinas de las predicciones de Max Logan y el portal abierto hacia otras dimensiones? Toca la campana y dale me gusta al video porque valoramos tus comentarios. Más tarde, creó la fuente de energía Energy Horizon Gatherer asequible, renovable e inalámbrica. Max, sin duda, ya ha demostrado poseer un asombroso nivel de inteligencia en su corta vida. Una parte considerable de la comunidad científica internacional está dividida en este momento sobre este joven genio. Esto se debe a que ha dicho varias cosas que le han causado mucha controversia y resistencia. Pero para ser más precisos, hizo una afirmación polémica sobre el gran colisionador de hadrones que es significativa y digna dimensión. Que, según Max Logan, fue empleado por científicos para desmontar partículas subatómicas y recrear un agujero negro y una partícula del Big Bang. Es posible que todos estemos viviendo en un universo paralelo sin darnos cuenta, como resultado de todos estos experimentos que podrían haber causado que el colisionador destruyera nuestro universo. En otras palabras, habrían abierto un portal a una dimensión diferente, creando una realidad alternativa. O dicho de otro modo, habrían creado una tierra completamente nueva, idéntica a la nuestra, desde cero en el espacio de unas milésimas de segundo. La afirmación la hace Max y tiene más veracidad y certeza aterradora que nunca, lo que sugiere que tal vez tenga razón. Esto se debe a que hace muchos años, más concretamente, en 2012, se descubrió que un grupo de científicos se había quejado ante un tribunal extranjero de la empresa que construyó el colisionador de hadrones. ¿Pero por qué los denunciaron? Esencialmente porque tenían el potencial de causar la destrucción de nuestro planeta a través de sus acciones. Aunque la denuncia fue rechazada y no tuvo más efectos, la empresa CRN se vio obligada a reconocer que sus operaciones planteaban una amenaza pequeña, pero potencial, porque las partículas podían volverse inestables. Los comentarios de Max actualmente están en los titulares de todo el mundo, en sitios web y portales científicos. Esto se debe a que Max Logan advirtió a sus científicos e involucró al CRN en la situación, probablemente ya existen en un universo paralelo, no sin antes destruir la nuestra. Aunque suene a película de ciencia ficción, numerosos medios de comunicación en muchos idiomas informaron que el gran colisionador de hadrones sería utilizado para abrir una puerta a una nueva realidad paralela. Existían serias dudas sobre si el experimento había tenido éxito, incluso en el año 2020. Y si de las investigaciones surgieron pruebas concluyentes, como se informó en esa oportunidad, los libros de física, así como los de filosofía serían completamente reescritos a medida que se revelara un universo completamente nuevo. Pero, ¿de qué trataba el experimento del CRN? Según el periódico Express, el increíblemente complejo del gran colisionador de hadrones, el acelerador elemental más grande y poderoso del mundo estaría alcanzando sus niveles de energía más altos por primera vez en un esfuerzo por encontrar o incluso producir pequeños agujeros negros. Los expertos del gran colisionador de hadrones opinaron que es posible que la gravedad de nuestro universo se haya traspasado a este universo, lo cual es sorprendente dado que el experimento provocó una ola de críticas por parte de los detractores. Si el experimento tenía éxito, se revelaría un universo completamente nuevo, reescribiendo no solo los libros de física, sino también los de filosofía. Max Logan, ampliamente reconocido como el niño más inteligente del mundo, afirmó que nuestro universo ya había sido destruido por CRN y que ahora viviríamos en un universo paralelo en ese momento. Esto debe tenerse en cuenta a la luz de las preocupaciones de que el gran colisionador de hadrones podría provocar el fin de nuestro universo al crear un agujero negro. Sin duda, las afirmaciones increíbles necesitan evidencias increíbles, aunque el gran colisionador de hadrones comenzó su notable labor en el 2008 y Ginebra no ha sufrido cambios. Los científicos del gran colisionador de hadrones pudieron demostrar la existencia del bosón de Higgs, un elemento crucial del universo, como resultado de sus investigaciones. La materia oscura, una fuerza desconocida, estaba siendo buscada por el gran colisionador de hadrones, que, según la teoría moderna, constituye la mayor parte de la materia del universo, siendo, de hecho, la razón por la cual esta última va creciendo y alejándose cada vez más. Raúl también afirma que mucho antes, en 2010, los científicos del CRN anunciaron lo siguiente, universos paralelos, formas de materia no descubiertas, nuevas dimensiones. Estas son teorías físicas muy reales que los investigadores están tratando de confirmar con el gran colisionador de hadrones y otros experimentos, esto no es ciencia ficción. De las tres organizaciones que apoyaron el experimento del CRN, Mir Faisal dijo, La verdad está ahí afuera, cuya declaración en su momento decía, tantas láminas paralelas que son objetivos bidimensionales de ancho y largo pueden existir en una tercera dimensión, la altura. Por lo tanto, en dimensiones superiores, los universos paralelos son posibles. En el gran colisionador de hadrones se podrían formar pequeños agujeros negros como resultado de la fuga de la gravedad hacia dimensiones extra, que es algo que esperamos que suceda. Por lo general, cuando las personas piensan en el multiverso, imaginan una serie de mundos donde todas las posibilidades se actualizan según la interpretación de la mecánica cuántica. Dado que los universos paralelos son un concepto filosófico más que científico, esto no se puede probar. Realmente lo decimos en serio cuando decimos que hay un universo real en dimensiones adicionales. Y como abrieron un portal a otra dimensión o dimensiones, es muy probable que lo hicieron. Las supercomputadoras podrían ser las únicas en notar estos fenómenos, que podrían ser microscópicos, de corta duración y casi imperceptibles. Esto se debe al hecho de que abrir un portal a un universo que funcione diferente demandaría una cantidad inimaginable de energía, que actualmente no podemos producir o controlar y que podría poner en peligro nuestro planeta. Las noticias sobre científicos del laboratorio de Oak Ridge, que intentaron abrir un portal a un universo paralelo y o un mundo espejo, por ejemplo, que circularon por todo el mundo en 2019, son solo uno de los muchos titulares relacionados que aparecieron después de 2015. Aunque normalmente no esperaría encontrar nada, si el detector encontrara neutrones, eso sería significativo. Según una teoría, podrían haber atravesado una barrera o ingresado al universo espejo a través del cilantro, regresando a este universo, y más específicamente al laboratorio de tenis, después de convertirse en neutrones espejo. En este sentido, merece ser mencionado si Roger Penrose, quien recibirá el premio Nobel 2020, quien predijo que los agujeros negros supermasivos, como el del centro de la Vía Láctea que nos atrae, liberarían energía de un universo alternativo anterior. Como puedes ver, hay cada vez más conexiones que respaldan las afirmaciones anteriores de Max Logan de que los universos paralelos no solo son posibles, sino que también podrían ser accesibles en un futuro cercano. Si disfrutaste el video, dale me gusta y no olvides hacer clic en la campana para que no te pierdas más en el futuro, antes de que nos volvamos a encontrar. Gracias. Gracias.